El baile loco, el baile nuevo con doble efecto Mata cucaracha con el chaclazo ya pasa lento Te gustará, te asustará, lo gozarás Al mirar una cucaracha aunque no quieras lo bailarás Te gustará, te asustará, lo gozarás Pero al mirar una cucaracha aunque no quieras lo bailarás La cucaracha se pica, que pica, pica, se pica La cucaracha se pica, que taca, que taca, que taca Mata, mata, mata cucaracha, mata, mata Mata cucaracha, mata, mata, mata Mata cucaracha, mata Mata, mata, mata cucaracha, mata Mata cucaracha, mata, mata Mata cucaracha, mata Yo quiero que Todos los formaditos Matando la cucaracha El baile loco, el baile nuevo con doble efecto Mata a cucaracha, con el chaclazo ya pasa lento Te gustará, te asustará, lo gozarás Pero al mirar una cucaracha, aunque no quieras lo bailarás Te gustará, te asustará, lo gozarás Pero al mirar una cucaracha, aunque no quieras lo bailarás La cucaracha te pica, que pica, pica, te pica La cucaracha te taca, que taca, taca, que taca Y ahora todos bailando y matando sabrosito la cucaracha Mata, mata, mata a 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 cucaracha Cucaracha, madre a cucaracha Cucaracha, madre a cucaracha Mata, 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 cucaracha Mata, mata, cucaracha Mata, mata, cucaracha Mata, cucaracha Mare, cucaracha Cucaracha, muere, cucaracha Cucaracha, muere, cucaracha Cucaracha, muere Gracias por ver el video.